¿Qué tal mi gente? Por aquí estamos en el próximo centro comercial dentro de las subdivisiones. Terrenos Houston, siempre pensando en la comunidad. Como pueden ver, aquí vamos a tener dos, no uno, dos centros comerciales. Por ahí vamos a tener desde Subway, Pizza Hut, algún banquito por ahí que va a estar por acá con nosotros, es una sorpresa para ustedes. Entonces, a final de cuentas, todos estos años de espera y todo lo que ha batallado mi comunidad aquí, va a estar bien recompensada porque vamos a tener todos los servicios. Ahora, si usted es el que dice, no quiero la accesibilidad, no quiero precios bajos, pues aquí no es para ustedes. Aquí Terrenos Houston, tenemos todo bien planeadito para la comunidad y para la gente nueva que quiera venirse a invertir. ¿Por qué? Porque la familia es lo primero para nosotros. No tiene que salir ya, tenemos muchos negocios ya abiertos y otros que ya estamos construyendo para la comunidad de ustedes. Visítenos, llámenos, porque todavía tienes espacio.